Este señor de aproximadamente 70 años, de nombre Juan Carlos Mutura, está internado en el área de Shock Room con el diagnóstico inicial de politraumatismo y desde la cabeza hacia los pies tiene un traumatismo de cráneo grave con un hematoma subdural y lesiones contusivas. En tórax tiene traumatismo de hemitórax izquierdo con fractura clavicular y hombro izquierdo. En abdomen no hay lesiones, en pelvis y en miembros inferiores no hay lesiones. De todas maneras se están completando esos estudios tomográficos. ¿Son todos graves? El estado es muy grave y pronóstico reservado. ¿Se encuentra en coma farmacológico? En coma farmacológico y debido también a sus lesiones graves neurológicas. ¿Hay posibilidades de algún tipo de intervención quirúrgica? Se están evaluando, se están realizando ahora nuevos estudios a fin de evaluar la posibilidad de una neurocirugía evacuadora del hematoma subdural.